Bienvenidos a las noticias reales, hoy con una edición un poquito especial de cómo están utilizando las diferentes partes en guerra a la prensa, a su prensa, para ganar esta guerra que tienen los jugadores contra Florentino. Vamos a empezar con la portada del Marca y de la Razón, una edición un poquito especial, es para explicarnos esto. La portada de Marca dice que Benítez va a continuar, Florentino no puede permitirse perderlo, y viene lo más interesante del Marca, es un confidencial que saca sobre los jugadores. La plantilla no ha conectado con él, no la aguantan ni los que juegan ni los que no juegan, y viene a decir que no le tragan desde el principio. No viene ni firmada la noticia dentro del periódico, y esto es simplemente porque es una noticia de portavoz del vestuario. Marca está hablando por nombre de los jugadores que señalan a Benítez. Están utilizando al Marca claramente para defender su posición contra Florentino, que eligió a un entrenador que ellos no querían y se quieren cargar. Por otro lado está la prensa florentinista, en este caso el suplemento de lunes de la Razón, dirigido por Josep Pedrerol, que como todos sabemos tiene buena relación con Florentino Pérez. La portada es como estos carteles de los aeropuertos donde se ve a los terroristas más buscados y peligrosos, es más o menos así. Fotos de carnet de los 12 futbolistas que el otro día entraron al campo con una torre que pone retratados. Eso es como está utilizando la prensa, por un lado vestuario, por un lado la versión de Florentino. ¿Florentino a quién quiere echar mierda? Digamos, ¿a quién quiere señalar para salvar su culo? A los jugadores que a su vez están utilizando a Benítez para decirle a Florentino, no queremos a este entrenador, queremos volver a tomar el control del club. Una guerra fría que se está calentando y que de la víctima va a ser la temporada y el Madrid, como desgraciadamente ha pasado en este club recurrentemente los últimos 10 o 15 años. ¿Quiénes han estado los últimos 10 o 15 años? Aparte de Florentino, varios jugadores que tienen demasiado poder, creo. Pero bueno, en fin, ustedes interpreten las portadas y veremos si coinciden con nosotros. Es por éstasis total, bueno, como no, el mejor Barça de la historia, bla, bla, no sé qué. Bueno, hace un año se estaban queriendo cargar a Luis Enrique, ahora toca ponerlo, bueno, mejor que Guardiola. Y el As, también muy amigos de Florentino, van con lo de la Junta de Accionistas, perdón, con la vista, por la demanda del cambio en los estatutos que más o menos perpetuarían a Florentino por las condicionantes que hay para presentarse a las elecciones. Y bueno, el As lleva tiempo en campaña abierta contra el presidente del Real Madrid y está aprovechando absolutamente todo para ello. En fin, hay una sombra real, como bien pone aquí, de que si pierde esta vista judicial podría tener que ganar otras elecciones. Elecciones que mucho me extrañaría no volviera a ganar con una superioridad aplastante. Pero bueno, el As, a lo suyo, dentro del periódico, señala también lo que hizo Mal Benítez, etc. Que si es con los ok, que si es con los ok, pero nada nuevo bajo el sol. El enemigo del As está bien claro, es Florentino Pérez. Y ahora, hombre, el Bernabéu, que cuando pitaba a Casillas es un estadio desagradecido, ahora que pita a Florentino es soberano para el As, es la misma, con perdón, mierda de siempre. Cuando nos interesa que la voz del público se oiga cuando el reclubes de sus socios es para echar a Florentino, no lo era, por ejemplo, para censurar la titularidad a perpetuidad de Casillas. Pero en fin, vamos cerrando ya la prensa real. Quiero saber vuestras opiniones, vuestros comentarios, que nos sigáis en Facebook, en Twitter, en Instagram, que os suscribáis aquí en YouTube y nos deis vuestra opinión vosotros, los fans del Madrid, que sois los grandes perjudicados de esta batalla de poder entre los jugadores y Florentino Pérez. Adiós. 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 Adiós.